Nos comprometemos a seguir mecanismos de consenso que animen a la deliberación, la articulación y la acción coordinada de todos para así lograr una salida política a la crisis que desemboque en una solución electoral. De esta manera, más de 40 organizaciones políticas y representantes de la sociedad civil presentaron una nueva plataforma unitaria para articular fuerzas en pro de un cambio de modelo político en Venezuela. Todos somos necesarios para lograr lo que tanto estamos luchando, que es la libertad del país, la libertad de Venezuela. Nos corresponde persistir, persistir hasta lograrlo. Y ese es el compromiso que estamos asumiendo todos el día de hoy. El presidente de la Asamblea Nacional Alternativa Democrática, Juan Guaidó, explicó que esta plataforma está enfocada en la atención a la crisis humanitaria en Venezuela, así como la crisis económica, social, de derechos humanos, la situación de los presos políticos y las consecuencias de la pandemia. Reconocemos el valor y la necesidad de la unidad, que reconocemos el valor y la necesidad de incorporar a todos, que no van a haber excluidos, por el contrario. Hay que incorporar constantemente en este espacio y en todos, a todos los venezolanos que enfrentamos esta tragedia. En ese sentido, resaltó que el régimen de Nicolás Maduro niega el derecho a la vida de los venezolanos, al no permitir la entrada de las vacunas a través del mecanismo COVAX. Irán tiene vacunas AstraZeneca. La canciller federal, Ángela Mérquez, se vacunó con la vacuna AstraZeneca. También, por cierto, Andrés Manuel López Obrador, por si acaso quiere algún tipo de afiliación, como si tuviera que ver la ideología con la salud. Unidos para Venezuela, Movimiento Republicano, Nubipa, Bandera Roja, Causa R, Encuentro Ciudadano, Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo, son algunos de los partidos que conforman esta plataforma.